Otro año que queda atrás Mil momentos que recordar Otro año, mil sueños más Hechos realidad ¿Qué hay, Juego Baloneros? ¡Bienvenidos al primer video del 2015! ¡Qué bien se siente empezar un nuevo año con nuevas ilusiones, metas y sueños por cumplir! Un nuevo año que estará lleno de fútbol por todos lados Con eventos internacionales como la Copa Oro y la Copa América Y los de cada año como la Champions League y las ligas de cada país Por eso decidí viajar hasta Arabia Saudita Para poder entrevistar al profeta más prestigiado del mundo Para que nos dijera qué pasará en este 2015 en el fútbol Así que mando cámaras y micrófonos hasta el palacio de nuestro amado, querido, odiado y rockstar Nostra Balon Buenos días México, buenas tardes Arabia Saudita Buenas noches Vanessa Lo pensé o lo dije Bueno, bueno, hoy nos encontramos desde el humilde palacio de nuestro profeta de cabecera Nostra Balon Gracias por recibirme ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Oh, es un honor recibirlos aquí en mi humilde palacio Ando un poco crudos por eso de las fiestas de Años Nuevos Pero listos para dar mis pronósticos de este 2015 Pues empecemos de una vez nuestra balón A darle, a darle Algo que ya está a la vuelta de la esquina El Balón de Oro La pregunta es de cada año ¿Quién se llevará el Balón de Oros 2014? ¿Messis? ¿Cristianos? ¿Oloye? 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 Cristiano Leonardo El 2015 será vital para las chivas rayadas del Guadalajara Pues están peleando por no descender Entonces nuestro balón ¿El fantasma del ascenso se llevará a las chivas? ¿O sobrevivirán en primera división? Uf, vaya preguntitas que me haces mi amigos Pero veremos que dicen las bolitas mágicas de las chivas ¡No! 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 ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! ¡No! 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 Mucho se habló de Messi en el 2014 Y en este inicio del 2015 también Que si se peleó con jugadores Con directivos Con entrenadores Que si está enfermo Etcétera, etcétera ¿Qué pasará con el Mesías en este 2015? Pero este 2015 parece que podría mejorar para él en lo personal ¿O no, bolitas mágicas? ¡No! ¡Uf! ¡Qué gran bomba soltaste nuestra balón! Espero que le atines Porque si no Los jugobaloneros te van a reventar Pero bueno Prosigamos En este 2015 Habrá una nueva edición de la Copa América Que será en Chile ¿Quién será el campeón? ¡Tienes tus preguntitas mi amigos! Pero preguntémosle a las bolitas mágicas ¿Quién será el campeón de la Copa América? ¡Colombia! ¡Campeón de la Copa América 2015! De la mano y de los pies De James Rodríguez Rálamel Falcao Juan Guillermo Cuadrado Teófilo Gutiérrez Freddy Guarín Ospira Colombia 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 ¡Campeón en Chile 2015! Y ya que andamos en eso En la Copa América nuestra balón En este año México jugará la Copa Oro Y la ya mencionada Copa América ¿Cómo le irá a los Piojo Boys En estos torneos? Serán años duros para los mexicanitos Muchas competiciones y pocos jugadores de calidad Pero veamos que dice Bolitas Mágicas Muchos se preguntan Si el Real Madrid podrá ser bicampeón De la Champions League Ya que llevan un paso arrollador En todas las competiciones ¿Qué me puedes decir de esto Nostrabalón? Yo no puedo deciros nada a respetos Pero mi Bolitas Mágicas tiene la respuesta Que busca Y llegamos a la pregunta Que año tras año Se tiene que hacer Nostrabalón ¿Cruz Azul será campeón de Liga? ¡Qué preguntitas mi amigos! Pero ahora si como ustedes dicen La pregunta es del millón ¿Cruz Azul será campeón de Liga? Y ya por último Nostrabalón Para no quitarte más el tiempo Porque sé que tienes que atender A tus 88 esposas ¿Cómo le irá a un tal Este Juego Juego balón En este 2015? No tengo la fortuna De conocer a ese idiotas ¿Qué dices? Pero veamos que dice Bolitas Mágicas De ese tal Juego balón ¡Oh! ¡Oh! ¡Los dientos! Se le acabaron las pilas A mis bolitas mágicas Será para la otra Mi amigos Bueno Nostrabalón Muchísimas gracias Por haberme recibido En tu humilde palacio Y por darnos Estas profecías Que esperemos Se cumplan Durante todo este año Gracias a ustedes Que me dan su espacio Para yo poder enseñar Todas mis sabidurías Al mundo Un saludo A todos los Juego Baloneros Y éxito En este 2015 ¿Ya? ¡Ay no mames ya! Estaba harto Harto De tener que fingir esto ¡Híjole! ¿Te pasas? Y hasta aquí Llegó el video Del día de hoy Juego Baloneros Así que ya saben Todo lo que pasará En este 2015 En el fútbol Gracias a la bolita Mágica De Nostrabalón Y ustedes ¿Qué opinan Juego Baloneros? ¿Esto sucederá? ¿No sucederá? Escríbeme En los comentarios ¿Cuáles son sus pronósticos Para este 2015 En el fútbol? Y lo que ya saben Juego Baloneros Darle like al video Si les gustó Compartirlo En sus redes sociales Suscribirse al canal Si aún no están suscritos Abajo estará el botón O por aquí estará apareciendo Y también Mis redes sociales Twitter, Instagram Y Facebook Para que me sigan Durante todo este 2015 Y veamos Si es que Nostrabalón Le atina los pronósticos Y sin más Por el momento ¡Nos vemos!